Llega lo más duro, la fase en la que el Barça decidirá la temporada. Porque en los próximos 20 días se enfrentará a los primeros de la Liga, se jugará la semifinal de la Champions, la final de la Copa del Rey y se medirá a su rival directo, el Real Madrid. Llega el Tourmalet azulgrana. Sin descanso y sin tregua, mañana se las verán ante el Sevilla. Primera escalada de un Tourmalet que les pondrá ante lo mejor de España y de Europa. Solo tres días después deberán viajar a Mestalla y enfrentarse a un Valencia renacido y en plena lucha por la Champions. De nuevo tres días y otro chefe sin posibilidad de derrota, la primera semifinal europea ante el Chelsea. Y ese partido no viene en una semana cualquiera, sino en la de la preparación del Real Madrid-Barça, el puerto más duro de esta escalada y el que muy posiblemente sentencie el rumbo de la Liga. Puede pasar de todo, pero cuidado porque si los azulgrana puntúan ante Sevilla y Valencia y el Madrid se hubiera dejado uno de los dos partidos anteriores, el Barça podría incluso proclamarse campeón en el Santiago Bernabéu. En cualquier caso, solo cuatro días después el Barça se medirá otra vez al Chelsea y de nuevo, cuatro días más tarde, al Villarreal. Por si no era suficiente, la última etapa de esta durísima escalada es una final, la de Copa, que les enfrentará al Athletic de Bilbao. Ahí acaba el Tourmalet y empieza la bajada de montaña. Exhaustos descansará las piernas, pero todo pasa en tres semanas. Tres semanas para acercarse a la gloria o perderlo todo.